¡Ay! ¡Dios mío! Ok, la dos Dicen Adelante, adelante otra vez La próxima chica Pero necesito que me apoyen acá para el aplauso Dicen ¡Uy! Yo voy a ver quién es participante 1, 2 y 3, ¿ok? No es de la 2, ok Vamos, que va, espérate Participante 1 Ahí está ¡Adiós! ¡Uy! Yo voto por la 2 ¡Ay, Dios mío! Yo voto por la 2 ¡Ay, Dios mío! No, 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 no camarada, no Se sentó bien de seguridad Dime chamacas, carnal Te veo que eres bien un tresote Así que tal vez Participantes 3, solo 3 chicas, adelante Sola Ella es la 1, la misma 1 Adelante Nadie vale, las chicas se van a animar Puede pasar ahí el amor de atrás y se anima No, 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 una para una, una para una No, 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 una para una, veis Ya está Ella es la participante 1, era la que pasó al principio La 3 nos animaron, perfecto, a ver La 3, la 3 tiene que pasar, ahí está No, esa es la 2 Ya la conocí en la 2 A la 1 ¡Muy loco!